bienvenidos a un nuevo vídeo bueno esto va a ser un aviso muy rápido va a ser algo interesante es que se me ocurrió hace tiempo y la idea pues era que en instagram pues aquí por aquí les voy a dejar mis redes en instagram en especial que la que más en este momento estoy utilizando vamos a crear un hashtag que va a ser jueves de mix ese hashtag vamos a usar todos para compartir todos los vídeos que yo haga simplemente así sean de mixes o si sean de nuevas canciones y que me escriban también en los comentarios en las fotos qué tal les pareció el vídeo del día recuerde también que en twitter estoy realizando como recomendaciones de canciones que no solamente son de electrónica sino otro tipo de géneros entonces para que vayan y chequeen cuál es y pues me digan si les gusta o no ya saben síganme en mis cuentas que van a aparecer por acá y recuerden siempre todos los jueves alas en realidad van a colocar una encuesta en youtube acerca de a qué horas quieren que publique el vídeo si quiere que lo publique a las 4 pm o a las 6 pm así que nos vemos y espero que participen en esa encuesta chao